Son casos que ocurren a diario en carreteras, accidentes de tránsito donde el conductor logra salir sin mayores daños, aunque no es la constante, pero si se dan. Es un sentimiento de culpa la que embargará al conductor porque él sale ileso y los demás, imposible, pero es posible, hasta mueren. De tal manera que muchas veces los pasajeros que van en el vehículo son los que salen lesionados o en el peor de los casos fallecidos. Uno trata la manera de no golpear con cabal del lado donde va uno. Son accidentes que ocurren en todos los países. El Salvador no es la excepción. Los cuerpos de socorro se enfrentan con frecuencia con este tipo de accidentes. Una carretera con Malapro, una de las que hemos vivido esto, donde el conductor sale totalmente y milagrosamente vivo, sin ningún rascunio, mientras que el fusilaje del vehículo que él conducía está para que se muera cualquier persona. Entonces el carro prácticamente echó una pelota y el conductor afuera llorando en un shock nervioso, sin ninguna fractura, sin ninguna herida. Tal vez una laceración impresionante. En esos momentos críticos, el instinto de sobrevivencia lo hace hacer maniobras defensivas. La evasión que quiere hacer es quitándose, pero que no le impacte en el lado de él, que va conduciendo. Hace la maniobra salvándose. La mayoría de conductores evitan pegar de su lado. Y lo que hace es exponer el lado contrario. Hay que hacer la maniobra siempre hacia el lado derecho. Acuérdense, a este lado no sabe uno si puede ir otro vehículo hacia ese lado. Entonces lo que va viendo uno es no contactar con otro vehículo o con las personas. Entonces al orillarlo, como se pueda. Lo mejor es siempre concentrarse al conducir. Manejar a la defensiva para no ponerse en riesgo usted y sus acompañantes. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.